Y no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decía a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando abrasas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces es mejor querer así Que sé querido y no podré sentir Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido y a la vez Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Fue solo por lo que yo he seguir Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy junto a ti ¿Qué te harás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú ¿Qué hacías de ese triunfo en la virtud Tú eras? Tú eras sombra y tu luz Hey, no sé si tú también lo recordarás Que siempre que intentabas Que siempre que intentabas ser la paz Yo era un gorrío en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido y a la vez Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Fue solo por lo que yo he seguir Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy junto a ti ¿Qué te harás de mí? Hey, ahora que ya todo termino Que como siempre soy el perdedor Cuando piensas en mí Hey, no creas que te guardo algún arrencón Hey, siempre más feliz que más amor Y ese siempre fui yo Y a ver, tú nunca me has querido Y a la vez Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Fue solo por lo que yo he seguir Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy junto a ti ¿Qué les dirás de mí?